Piso compartido, piso dividido, mi amor. Ya verás qué bonitas. Las uñas son una buena carta de presentación. ¡Au! ¡Animal! Chicos, es que tienes unas cutículas que parecen el párpado de un mamut. ¡Tú sí que eres un mamut! Chicos, 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 a que no sabes quién es el nuevo presidente de la comunidad. Pero, Eduardo, si tú no eres propietario. Es verdad, tú no eres propietario. ¿Cómo vas a ser presidente de la comunidad? Todavía no os he dicho quién es, ¿eh? ¿Quién? ¡Yo! ¿Qué pasa, que no vais a poner cara de sorpresa? Es que ya la hemos puesto antes. Pero a ver, Eduardo, ¿por qué tienes que ser tú presidente de la comunidad? Bueno, a ver, en realidad es mi tía, que ella sí que es propietaria, pero me ha cedido el puesto a mí. ¿Ah, sí? Tu tía es vecina nuestra, no lo sabía. No, cabeza del cornoque, mi tía es la dueña de este piso. Ah, es verdad. Ya no me acordaba, es que como nunca viene... Yo creo que su tía ni existe, fíjate. O está muerta. En cualquiera de los casos, Eduardo sería un ocupa. Y un timador, porque acuérdate que es a él a quien le pagamos el alquiler. ¡Es verdad! Oye, tú, devuélvenos el dinero que nos has robado. Eso, devuélvenos el dinero que te hemos pagado durante todos estos años. ¿Pero estáis tontos o qué os pasa? Yo creo que es la acetona que se nos ha subido la cabeza. Sí, voy a cerrarla. Pues a mí no me parece justo que tú seas el presidente. Yo también quiero ser presidente. ¿Tú por qué ibas a ser presidente? Pero, Cayetano, porque los presidentes mandan muchísimo. Es verdad, yo también quiero. Pues lo siento, pero el nuevo presidente soy yo. Señor presidente, me tienes que llamar a partir de ahora. De eso nada. Aquí se hacen unas elecciones entre los tres. ¡Eso! No, 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 no. No pienso hacer elecciones. ¡Ay, ay, ay! ¡Dictadura! 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 Oye, tienes razón. Deberían ser los vecinos los que decidieran quién de nosotros tiene que ser presidente. ¡Pss! ¡Señor presidente! ¡Eso! ¡Ni de coña! Pues entonces le contamos a los vecinos quién reventó el extintor del portal. ¡Ey! ¡Ahí lo has dado! Voy a por papel y boli para redactar mi programa. ¿Programa? ¿Vas a hacer programa? Hombre, pues como en todas las elecciones, ¿no? La gente tendrá que saber a lo que vota. ¡Ja! Pues yo pensaba ganar por guapo. La belleza da confianza. Perdona, pero yo soy más guapo que tú. ¿Pero tú has visto este escorzo? Mira qué apolíneo. Perdona, no sé quién es el tal apolíneo, pero tiene nombre de viejo. ¡Ja! ¡Qué pavo! Bueno, pues a ver quién gana, si vuestra belleza o mi programa. Dame a mi papel y boli. Toma. ¿En serio me vais a hacer redactar un programa? Ahí tienes. Ven. ¡Qué calleta! ¿No te copiés? ¿Pero qué pones ahí? ¿Una silla para el ascensor? Sí, para descansar. Una silla de esas blanditas. ¡Menuda chorrada!